La recuperación del mercado residencial español se consolida a ritmos moderados pero sostenidos, según los datos que se desprenden del segundo informe Mercado Residencial en España, elaborado por ServiHabitat. Constata, tal como habíamos previsto en el anterior, un dinamismo en el mercado inmobiliario español, un dinamismo que hace que todas las figuras clave estén avanzando de una forma positiva pero con determinados elementos coyunturales que podrían poner en peligro el crecimiento si no les prestamos la atención adecuada. Durante la presentación del estudio los expertos han destacado que el aumento de la demanda, la reactivación de la actividad inversora y la mejora en el acceso a la financiación hipotecaria son los factores que han determinado el incremento de compraventas. El volumen de compraventa durante 2015 ha sido una cifra de en torno a las 400.000 unidades y esperamos que durante 2016 se incremente en torno al 10% llegando a las 440.000. De momento, lo que llevamos de ejercicio en el primer trimestre, ese incremento en términos interanuales estamos superando el 11% de incremento. Otro indicador de recuperación es que para finales de 2016 se estima un aumento del inicio de nuevas promociones en torno a 44.600 viviendas, así como el crecimiento en el número de viviendas que se terminarán, llegando hasta las 50.800 unidades entregadas. Además, el precio de la vivienda se consolidará durante este año. Esperamos que el comportamiento del precio experimente un incremento del 3,8%. Lo que creemos que es interesante recalcar es que el esfuerzo de las familias para la compra baja desde el 2007 de nueve años de renta bruta a los seis años que esperamos que finalice en 2016. Para este año la previsión es que el stock de obra nueva siga ajustándose y disminuya un 25% hasta las 367.500 viviendas. Y en cuanto al mercado del alquiler, este ha tenido un incremento importante en los últimos años y la previsión es que se mantenga para finales de año siendo más del 21% los españoles que viven de alquiler.